Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. El apuesto actor Alí Ibrahim Ceyhan, uno de los nombres más notables de los últimos tiempos, llamó mucho la atención con su publicación en su cuenta de redes sociales. Las declaraciones de Ceyhan, que comenzaban con el director me dijo, tuvieron gran repercusión en el mundo de las revistas. Estas rebeldes palabras del actor impactaron profundamente a sus fans y seguidores. Esta publicación que realizó Ceyhan en su cuenta de redes sociales sorprendió a sus fans y despertó curiosidad. Las rebeldes palabras del actor llamaron la atención de los medios y generaron muchas especulaciones. Sin embargo, aún no se ha dado una explicación clara sobre las palabras de Ceyhan. Esta publicación realizada por el actor Alí Ibrahim Ceyhan, muy seguido por el mundo de las revistas, en su cuenta de redes sociales desató un gran debate entre la audiencia. Las rebeldes palabras del actor despertaron la curiosidad sobre a qué director o a qué proyecto se refería. Sin embargo, la verdadera razón detrás de las palabras de Ceyhan aún no está clara. Esta publicación realizada por Ceyhan en su cuenta de redes sociales fue recibida como una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Las rebeldes palabras del actor despertaron gran curiosidad entre sus seguidores. Sin embargo, el hecho de que Ceyhan no haya hecho una declaración detallada sobre estas palabras y declaración clara sobre qué director o qué proyecto le interesaba hizo que los rumores aumentaran aún más. Esta publicación del guapo actor Alí Ibrahim Ceyhan en su cuenta de redes sociales fue recibida como una gran sorpresa. En el mundo de las revistas. Las rebeldes palabras del actor despertaron gran curiosidad entre los espectadores. Sin embargo, el hecho de que Ceyhan no hiciera una declaración detallada sobre estas palabras hizo que sus fans y los medios de comunicación sintieran aún más curiosidad. Esta publicación del actor Alí Ibrahim Ceyhan, a quien el mundo de las revistas sigue de cerca, en su cuenta de redes sociales. A muchas especulaciones. Las rebeldes palabras del actor despertaron una gran curiosidad entre los espectadores sobre de qué proyecto o de qué director hablaba. Sin embargo, el hecho de que Ceyhan no haya hecho una declaración clara sobre este tema hizo que los rumores aumentaran aún más. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.